El plantel del Guadalajara tuvo este jueves una especial visita en sus instalaciones de Verde Valle. Él es Hugo Loera López, es ciego, sordo y mudo, y este jueves cumplió 46 años de edad. Sin saberlo, estuvo junto a las figuras del cuadro rojiblanco, elementos como Isaac el Conejito Brizuela, Carlos Salcido, Carlos el Gulit Peña, Orbelín Pineda y el propio técnico Matías Almeida, convivieron algunos minutos con Hugo, quien proviene de la colonia Atlas, fraccionamiento ubicado al sur oriente de la capital jalisciense. Junto con Hugo, llegaron a las instalaciones de Verde Valle sus sobrinos Rubén y Edgar, de 13 y 14 años respectivamente. Ellos le ayudan a comunicarse a través del sistema dactilológico. Usan las manos, señas, movimientos para poderse comunicar. Bajo este método, Hugo les dijo cómo se puede decir arriba las chivas. Dile cómo le dice arriba las chivas, ¿cómo le va las chivas? Dile para que te vea. ¿Al dolor? Arriba las chivas. ¿Qué tú le hagas? ¿Qué si le puedes hacer? Arriba. Arriba, mano. Arriba, al revés. Ahí. ¿Así sabes decir? ¿Para más te va uno? Sí, bien. Isaac Grisuela le regaló su camiseta, mientras que Carlos Alcido le otorgó un par de zapatos. Jorge Vergara, quien estuvo en las instalaciones de Verde Valle, le regaló una camiseta de juego. De esta manera, Hugo Loera vivió un cumpleaños verdaderamente especial y diferente. A sabiendas de que no puede ver, ni siquiera escuchar o platicar de manera normal con los jugadores del Guadalajara, se emocionó de la misma manera en que se emociona cuando le describen un gol de su equipo. Con imágenes de Elizabeth Ramírez, José María Garrido, en línea con Mediotiempo.